El evento más grande de analítica en el Perú, Big Data Analytics Summit 2019, de más de 450 profesionales en analítica, más de 100 empresas asistentes, más de 40 expositores, 2 días de charlas y 10 países congregados. Aprovecha este gran evento, te esperamos este 9 y 10 de agosto en el Centro de Convenciones del Hotel Sheraton.